...y por supuesto, 19-40-36, todo para un biste que desde el primer asalto manejó muy bien la mano izquierda, sobre todo con el gancho abajo, que castigó y duro en la segunda mitad del combate a Osorio, que en el primer round tuvo algunos intentos, pero después se dio cuenta de que iba a recibir el castigo que estamos viendo en pantalla cada vez que daba el paso hacia adelante e intentaba tirar algún golpe, por lo tanto había que sobrevivir, lo logró Osorio, seguramente será su séptima derrota por puntos. Nos preparamos para el fallo oficial de la pelea, después de cuatro asaltos llegamos a la decisión, en este caso, unánime de los jueces. Tarjeta del señor Jorge Basile, 40-36, tarjeta de la señora Mirta Jara, 40-36, tarjeta del juez Javier Jaidó, 40-35. Ganador por puntos, en decisión unánime de los jueces, Cilio Vilte. Una nueva victoria para Cilio Vilte, además de revalidar su condición de invicto. Hoy ganó en un escenario porteño, en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Victoria entonces, de Cilio Vilte, tranquilo, 40-36, dos de las tarjetas, la restante marcó 40-35. Números inobjetables para la victoria de Cilio Vilte.